El siguiente programa es apto para todos, no contiene decenas de sexo ni de violencia, los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos al programa Lo Nuestro. Delay Music es un grupo conformado por 10 jóvenes apasionados a la música, quienes dedican su tiempo a crear canciones y a experimentar en internet algunos sonidos para estas creaciones. Ellos son entonces Mauricio Noreña, Cristian Osorio y Daniel Naranjo. Buenas tardes, bienvenidos al programa Lo Nuestro. Iniciemos entonces con Mauricio. Cuéntenos cómo surge entonces Delay Music. Bueno, Delay Music surge básicamente hace aproximadamente año y medio o dos, en el retorno mío desde el eje cafetero hasta acá, jardín. Yo me ausente del pueblo como cuatro años y entre esos cuatro años que estudié normal mi bachillerato por allá, conocí a una persona, un amigo que me empezó a buscar mostrar música, rap, música urbana. Y yo no le prestaba mucha atención a eso porque a mí me gustaba la parte de los sistemas, los computadores, arreglarlos, bueno, todas esas cosas. Y entonces de tanto escuchar y escuchar pues me empecé a permear un poquito de eso y me empezó a gustar. De hecho, corrimos con suerte de que allá en el colegio de nosotros montaron un estudio de grabación musical, pero pues nosotros no teníamos ni idea de qué era de ese mundo. Y empezamos a averiguar por parte nuestra porque conocimos muchas personas que cantaban y hacían lo suyo, pero no compartían pues su conocimiento, tendrían sus razones, me imagino. Y nosotros mismos empezamos a averiguar, a investigar y a conseguir los programas por parte nuestra porque tampoco es que hubiera mucha manera económica para hacerlo. Y bueno, hoy en día ya tenemos un poquito más de conocimiento. Ya cuando yo llegué aquí a Jardín, empecé pues a hacer mi música de nuevo y a conocer pues amigos de la infancia, pues a conocerlos de nuevo porque como pasa el tiempo ya mucha gente cambia y todo. Y entonces me dijeron, no, a mí también me gustaría hacer lo que usted hace y todo, me podría ayudar y bueno, hoy en día ya somos 10 y el número va creciendo. Mauricio, ¿continuaron con este género, el rap? ¿Continuaron con estos géneros o han experimentado otros ritmos musicales? Yo era muy escéptico, por ejemplo, es que se dice que el rapero debe denigrar un poquito, no le gustaría mucho el género reggaetón, así es como una rivalidad que hay. Aunque hay artistas que no la tienen, pero esa rivalidad la eliminé yo por aquí porque había un artista que cantaba rap con nosotros, pero le gustaba el reggaetón y entonces empecé a escuchar para saber de qué se trataba y vi que la rivalidad es algo tonto que hay entre dos géneros musicales muy diferentes, muy variados y pues cada uno tiene su forma de empezar, de hacer sus cosas y entonces tuve que aprender también a hacer ese género. Y bueno, hoy en día hacemos rap, hacemos trap, reggaetón y mezclas, por ejemplo, R&B rap o un rock rap, algo así, mezclas generales. Bueno, ¿cómo surge entonces el nombre de Light Music? De Light Music surgí porque yo volví a Armenia de nuevo a estudiar en una entidad que se llama Sena y entonces no me salió la oportunidad de estudiar y entonces ya con el compañero empecé a buscar un nombre porque todo el mundo grababa, pero ah, le grababa en la casa de Mauro, entonces bueno, había que buscar un nombre y empezamos a buscar muchos nombres. Y hay un efecto en especial que se le aplica a las canciones que se llama The Light, es como un retroceso en la voz o una repetición rápida. Y entonces a mí me gustaba mucho, entonces lo llamé The Light Music, así de sencillo. Bueno, antes de hablar un poquitico más sobre cómo es la creación de las canciones, conozcamos también un poco sobre algunos de sus integrantes, ya sabemos que son 10, incluso hay jóvenes que también están como tratando de ingresar al grupo por la experiencia que están teniendo. Cuéntenos entonces, Cristian Osorio, cómo llega entonces usted al grupo y cómo le ha parecido la experiencia y bueno, cuál es su rol dentro del equipo. Buenas tardes, yo llegué al grupo básicamente porque yo fui a Mauricio, estudié sexto, no nos volvimos a ver, terminó el año, no nos volvimos a ver y da la casualidad que me fui a vivir a la vereda de la Herrera y en esas llegó Mauricio, de Armenia y me fui pues para la casa de él y él me enseñó unos programas y qué tal es y ya él me dijo que si quería cantar, que si quería escribir. Yo al principio le dije que no porque pues es un tema muy diferente a lo que yo solía hacer. ¿Qué solía hacer usted? Estaba en el Cuerpo de Bomberos y estaba estudiando atención prehospitalaria entonces es muy diferente pero bueno, y entonces ya él me inspiró pues a escribir, me ayudó con la primera canción y así fue que yo empecé y entré al grupo. Mi rol ahí es no solamente cantar y ya. ¿Cómo llega la inspiración? ¿Qué tipo de letras tienen? Si es de amor, si es de excepción. ¿En qué piensan ustedes para la creación de las letras? Bueno, por ejemplo las mías son algunas de amor, otras de desamor y también de realidad social, cosas así, ¿cierto? Uno básicamente piensa en historias que le digan pasado, lo que quisiera usted, por ejemplo, decirle a una mujer, sucesos que quisiera que pasaran, básicamente eso es lo que uno piensa cuando va a escribir. Bueno, Daniel Naranjo también conforma el equipo, hace poco lo integra y también le gusta la música. Cuéntenos entonces sobre su experiencia, dónde ha llegado a realizar sus canciones o a mostrar su talento. Buenos días, aquí yo nada más conozco a estos dos parceros desde hace poquito. Porque yo sí llevo mucho desde que era niño cantaba, yo me ha gustado cantar, yo en la escuela cantaba. Me gustaba irme para los buses de turismo a cantar, para ganarme de la moneda. Yo no cantaba básicamente rap, sino por ejemplo ranchera, lo que le gustaba a la gente, si me entiendes. Porque al género rap, ni al género así, no lo apoyan pues casi. Y normal, yo comencé a escribir, ya llegué a una etapa donde yo ya me salgo a estudiar, me encamino pues por otros caminos, si me entiendes. Y ahí ya conozco las drogas, conozco todo, los pelados callejeros, lo que es la calle, lo que es vivir duro. Entonces, bueno, básicamente eso es porque a mi mamá la encierran en la cárcel, por vueltas de la vida. Y ya yo caigo en una depresión, que me da muy duro pues por la mamá, porque claro, la mamá le hace mucha falta a uno. Ya yo me pongo a escribir, y ahí sale un tema que se llama rejas. Yo lo escribo pensando en como si yo estuviera pues pagando la condena, viviendo todo eso, y yo no, me siento solo y aquí. Ya saco la canción, y esa es la primera canción mía. Ya ahí ya veo el cuadro con muchas hojas y ya no, vamos a llenar esto. Y bueno, ahí salen muchas canciones. Entonces, yo me baso en la calle, en apoyar a la gente que ha sufrido, la gente por ejemplo, los niños que son violados por la misma familia, o los niños que son botados a la calle. O por ejemplo, los niños que les ha tocado sobresalir solos porque su mamá está en la cárcel o su papá. Sí, cosas así. Yo no me baso así en buscar pues, con mi talento, buscar dinero ni nada de eso, sino poderle dar un aliento a todas esas personas para que vean que sí se puede seguir luchando y que así la vida es muy duro. Hay que mostrarle una sonrisa a la vida y en eso me baso yo siempre. Daniel, ¿usted considera que la música ha sido ese espacio para desahogarse, para pensar en otras cosas? ¿Para ver la vida de otra manera? Claro, en la música usted encuentra todas las formas de vida, todas. Usted piensa en... Usted hay veces hasta saca unas cosas de su mente que usted ni sabe por qué está pensando en eso. Pero de todas maneras usted ya como tiene plasmado ahí en su cuaderno todas las letras y canta usted mucho sus canciones. Entonces ya usted se quiere desencaminar por lo suyo y nunca perder el estilo, pues que yo como digo así, porque el estilo no se improvisa. Y sí, así ha sido esta carrera que no ha durado mucho, pero creo que dure mucho. Daniel, ¿esa es su forma de ver la vida, de contar la realidad, de mostrar a través de las canciones todas esas etapas por las cuales ha pasado? ¿Ha llegado el momento en el que alguno de sus amigos se ha acercado a contarle alguna historia también y que quiera sentirse escuchado y que usted la pueda reflejar en su música, en su voz? A mí todos los pelados del barrio me conocen, Crazy Joy, ese es mi nombre, todos me conocen, me dicen Crazy Joy, porque saben que yo soy el rapero, porque la verdad cuando yo empecé no había muchos, pero sí se me fueron acercando como usted dice, porque vieron que les gustó, porque yo también he vivido casi muchas cosas, lo mismo que ellos. Entonces se sintieron acompañados por mí y se me acercaron y pues quisieron también expresarse. Yo les dije nada más pongan una pista y desahóguense en una pista, que esa es la mejor manera, la mejor. No solamente han contado la realidad, sino que también han pensado en algún momento en dejar en las canciones un mensaje, una reflexión para los jóvenes. Sí, claro, porque de los errores se aprenden, de todo lo malo siempre viene de lo bueno, pero aunque uno se desvíe el camino, uno puede volver a encaminarse, si me entiendes. Uno no se queda en el agujero para siempre, aunque no le den una mano, intente salir solo de ese agujero. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva como tal el grupo? ¿Y dónde es el punto de encuentro? ¿Cada cuánto se reúnen? Bueno, el grupo lleva, como le decía anteriormente, aproximadamente año y medio o dos años. Nos reunimos en mi casa, en una habitación común y corriente, adecuada como un home studio o estudio de grabación casero, llamado comúnmente. Nos reunimos cada que alguien tiene una canción, me dice, ah, MN, tengo una letra escrita, hágame un favor, me hace la pista, o una pista así más o menos como esta, y qué día puedo subir. Entonces ya uno se acomoda a sus quehaceres diarios, sus cosas y a su parte musical, pues por decirlo así. Entonces nos reunimos cada que alguien tenga algo para hacer. Mauricio, ¿cuántas canciones han grabado ustedes como integrantes, aunque hay varios compañeros que los están apoyando en este proceso? Yo grabadas tengo aproximadamente 22 letras, y escritas tengo casi 50. ¿Y el compañero? Grabadas tengo 4 canciones, y escritas tengo 8. Yo tengo grabadas, apenas tengo como 3, y escritas tengo como 25. Bueno, ustedes ahora comentaban que hacen la mezcla musical, ¿cierto? Y inyectan varios géneros para que la música sea como variadita, ¿cierto? Cuando van a crear una canción, ¿qué es lo primero en lo que ustedes piensan? Si es de acuerdo a la letra, ¿piensan en los instrumentos que pueden utilizar? ¿O qué es lo primero en lo que ustedes piensan? Básicamente así era el comienzo, porque en esencia el género rap es como así. Se basa en coger un sonido de un género pop más o menos, y repetirlo mucho con una base, que es una caja, un bombo y un hi-hat. Y entonces repetir el sonido más la instrumental de eso se basaba en el rap hace años, por ahí 20, 15 a 20 años, ¿cierto? Pero hoy en día la industria musical ha cambiado muchísimo, entonces hoy en día usted no puede decir que, por ejemplo, un artista que cante rap va a tener un instrumental solo así, porque hay raps con trompetas, hay raps mezclados con rock, con pop, con reggaetón, hay mucha mezclatura hoy en día. Entonces, para hacer un instrumental, básicamente uno se fija en la letra, por ejemplo, digamos que es una letra de amor, entonces uno coge instrumentos románticos, por ejemplo, el saxofón, el piano, la guitarra acústica, entonces ahí por esa línea se va uno. Y ya según los requerimientos del artista también, ah, no es que yo no quiero que tenga ningún piano y nada de eso, yo quiero que tenga solo una batería y un sintetizador, entonces una batería y un sintetizador va a tener su instrumental. Bueno, para realizar las letras de las canciones, ¿cuánto tiempo se demoran para lograr la inspiración? ¿O ustedes esperan que ocurra algún acontecimiento o algo que los motive a escribir? No, pues escribir no se demora mucho, pues en mi caso no se demora mucho, no sé a los demás compañeros. Por ejemplo, una canción puede durar, pues la inspiración, uno escribiendo la puede durar entre dos, tres horas, hay gente que se demora media hora, una hora y son canciones buenas. Y los usuarios no, uno ya con 18 años tiene mucho problema, entonces es eso. Bueno, la música permite romper muchas reglas, ¿cierto? Ustedes en la construcción de las canciones, ¿piensan que sea coherente los párrafos o ustedes se pierden y buscan simplemente desahogarse ni buscar la inspiración? ¿O ustedes piensan en que cada estrofa sea exacta, que sea coherente? Pues las dos cosas, claro, porque uno sí se pierde en esa imaginación y en la alucinación, ¿sí me entiende? Porque eso es una cosa que a uno le gusta mucho, algo que le gusta hacer, entonces todo el mundo es así. Y no, pues, eso uno, para hacerlo exacto, no, normal, la letra sea inspiradora a los otros y que les dé un modo de pensar, pues, y que entiendan al menos la letra, ¿sí me entienden? Que les fluya. Sí, claro, que la entiendan y que sientan también, es como si ellos estuvieran cantando, es lo que siento yo cuando escucho una canción que me gusta. Bueno, según lo que ustedes dicen, el proceso de construcción de la escritura es un proceso corto, no es como tan demorado, pero ¿cómo es el proceso como tal, entonces, de la edición? El proceso de la edición, ese sí puede variar según la canción, según el artista y según los requerimientos. Pero algo básico, o sea, dando una cifra que es lo que, por ejemplo, a la gente le gusta escuchar, denme una cifra de tiempo en la que está mi canción lista o en la que yo puedo tener, pues, todo el proceso musical entero. El instrumental podría demorarse entre 30 minutos y 130 minutos más o menos, o sea, según el nivel de complejidad. Y la parte ya de producción se divide en tres partes, que es ya, pues, la primera parte la hace solo el artista, que es la parte de planeación. Uno también le ayuda, pues, ya en la parte instrumental, porque la parte de planeación lleva lo que es la letra, sobre lo que voy a cantar, que en general no se demora mucho, porque, pues, si uno tiene el sentimiento para escribir, pues, no se va a demorar mucho. Pero si dicen, hágame una canción sobre este político que se va a lanzar a la presidencia, entonces es más complicado, porque uno no tiene el sentimiento de hacer eso, o sea, tiene que ser, pues, que uno tenga las ganas de hacerlo para que le salga la letra más fácil. Pero con el tiempo va fluyendo eso. Bueno, esa es la parte de planeación. Yo le ayudo en la parte que es del instrumental, porque en la planeación va, yo quiero que tenga esto, esto y esto, como le explicaba anteriormente. La parte de edición y mezcla, que es cuando ya graban sus voces, cuando las junto todas en el orden que quiero que queden y cómo quiero que queden, los efectos y todo. Esa es la mezcla. Y en la parte de masterización, que es para que las canciones ganen un volumen deseado y compitan pesanidad con una canción de X artista, que no suene mi canción por ahí, ya como de radio toda pacitica, y una canción de cualquier artista por allá con un volumen bien alto y que suene bonito. Entonces esas son las tres partes. Esa parte toda de producción y edición se demoraría aproximadamente por ahí tres horas o cuatro con recesos para descansar los oídos, porque uno se puede equivocar también de tanto estar ahí en el proceso. Bueno, sí, es un trabajito largo. Y también hay algo importante de saber. ¿Cuáles son esos sueños? ¿Cuáles son esas aspiraciones que tienen con el grupo? ¿Dónde desearían presentarse? ¿O a quiénes les gustaría mostrarles a ustedes el talento? Las aspiraciones con el grupo serían crecer más y no sé, sería más adelante poder tener un estudio bien adecuado para producir mejor las canciones. Quedan muy bien, pero entonces con un estudio profesional o semiprofesional sería mucho mejor. ¿A quién nos gustaría presentarnos? No sé, contarles que el público nos vea, que escuchen las canciones, que las sientan como propias. A mí me bastaría con eso. Cada quien piensa diferente y no sé, la idea sería, por ejemplo, llegar a Medellín, presentarse uno con cantantes profesionales, Escalones, Cañaraba, Radio MC, gente así que canta muy bien. Daniel, ¿ha tenido la posibilidad de realizar algunas presentaciones? Háblenos de esto. Sí, yo tuve una oportunidad pues allí en Los Álamos, donde hicieron un evento y trajeron a Don Pini y Caín, el de Cañaraba. Son integrantes pues de de ese grupo que se llama Palma Music, ¿cómo se llama? Palma. Y pues ellos vinieron y pues yo no estaba ahí incluido pues en el evento ni nada. Yo llegué ahí y yo era menor de edad entonces no me dejaron de entrar. Y yo 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 vi que salieron ellos entonces yo una les dije a Anga déjenme en un espacio que yo quiero cantar. Y me dieron las ganas y me dijeron vaya cante y una me pues fui yo y canté, claro. Y no y ese es como el único lugar donde he cantado pues si he podido presentar a la gente como que le gusta porque me ven por la calle y me dicen pues que es muy chévere. Pero me gustaría presentarme los escenarios que más me gustaría pues para mí el mejor escenario que hay es una esquina. Una esquina es el mejor escenario que pueda haber. Y me gustaría por ejemplo un escenario en la cárcel en las cárceles de Colombia por ejemplo a la gente de la calle chame en la calle a mí me gusta eso en la calle y y a la gente que lo necesita si me entiendes porque hay gente que no recibe ningún apoyo nada. Entonces eso sería como un aliento para que vean que si hay gente que piensa en ello es cierto. Bueno, eso también dejaría como el mensaje a quienes estén viendo el programa y deseen apoyar el talento de ustedes. Igual todos los artistas tienen que nacer desde lo más bajo para poder crecer y demostrar realmente cuáles son sus capacidades lograr llegar a escenarios donde los públicos le deseen constantemente sus canciones. Vamos a conocer entonces un poco cómo es que se realiza el proceso de edición cómo es que crean las canciones y cuáles son esos programas que utilizan. Mauricio, ¿cuáles son esos programas que utilizan? Bueno, por comodidad yo utilizo tres programas uno se llama Adobe Audition el otro se llama Cubase 5 que son dos programas de alta calidad puede ser que están entre los mejores a nivel mundial y el tercer programa se llama FL12 o Fruity Loops la versión 12 Adobe Audition y Cubase 5 son dos interfaces para grabación y edición de voces aunque también son flexibles y permiten hacer parte instrumental pero a mí me gusta hacerlo ordenadamente y pues prefiero por comodidad utilizar el FL12 para la parte instrumental. Bueno, entonces muéstranos cómo es que se utiliza este programa y qué se puede encontrar ahí básicamente qué es cuáles son esos elementos que se necesitan para la construcción de la canción. Bueno, entonces vamos a empezar por aquí por este programa que se llama FL12 que ya tenemos pues aquí un proyecto ya armado y organizado es de una canción del artista C2 la canción se llama Te Quiero Conmigo entonces el programa funciona básicamente coger cada sonido cada instrumento y darle forma entonces podemos utilizar cualquier clase de arpegio ¿sí o no? En esta canción utilizamos unos sintetizadores y unas guitarras acústicas le hacemos pues como los arpegios que queramos que suenen en la canción a partir de todo eso usted genera los sonidos como quiere que suenen y le agrega su característico que es la base que es muy se hace con un instrumento que se llama hi-hat que es como lo organiza como quiera ya a partir de eso le puede agregar un kick que es un golpe y lo ordena como quiera y ya el final que es el golpe final que le da como la esencia a todo es una caja o snark y ya acabo de arreglar todo bueno es como algo básico y ya todo en general con los instrumentos sonaría algo como esto y pues podemos hacer una prueba con el artista que está aquí a mi lado entonces sonaría algo como desde el día que te vi me sentí atraído por ti desde entonces he querido hablarte pero no sé qué decir y entre tantos defectos solo encontré lo perfecto en ti y encontré esta ocasión para decirte lo tanto que mi corazón te desea quisiera que estuvieras aquí pero a veces no sale todo como se planea conocer tantos lugares estar contigo entre los dos un solo destino pero de tristeza me siento vestido porque sé que tienes alguien ya contigo y ojalá cambiara mi realidad quisiera abrir los ojos y ver que con él ya no estás de tantas mujeres la quiero es a ella me gustaría ser más que un simple amigo de esa mujer tan bella desde que la vi me enjauló me encerró atrapó mi corazón mi doncella de otro su amistad para mí vale más que su peso en oro todos mis amigos me ven feliz a pesar de que por dentro lloro por esa mujer esa que amo tanto y que no puedo tener a pesar de que sea ajena yo estaré esperando por ella bueno ya eso es como lo más básico de cada instrumental de cada canción pues uno ya secuencia divide pues según los párrafos hasta aquí viene el coro hasta aquí viene ya la parte de canción o rapeo y ya exporta en la instrumental la importa en el programa de grabación y graba esos arreglos bueno cuéntenos donde puede la gente escuchar sus canciones si ya las han descargado en algún programa o si las tienen en internet bueno a modo personal yo estoy como mni.music en instagram y ya modo en general la página web del grupo es delivemusic.tk y ahí pueden encontrar pues todo el proceso de cada canción y pues cada canción en general también no tengo como una cuenta oficial en facebook en instagram no pero si tengo mis canciones en youtube ya tengo dos canciones falta subir las demás me encuentran como c2 yo todavía no tengo las canciones pues en una página pero muy pronto ya estaremos subiendo para que me sigan en instagram como crazyjoy en facebook como daniel naranjo y y ya en la página de nosotros es delivemusic bueno gracias por la invitación al programa lo nuestro aquí nos despedimos con una canción mía se llama rejas brillo el sol desde hace muchas horas no se sentía la vida no es como creía pues ahora la siento perdida adentro es una ironía sobre la envidia no existe melodía hace falta el sol en esta celda fría si supiera que aquí pierde todo el que confía aprendemos también se olvida especialidad en rebeldía si conoces la pobreza aquí te crías crazyjoyce gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.